Tenemos en línea a un profesional que lo llamamos por otro tema, pero me parece que esto hasta puede llegar a tener una relación con los emigrantes. Esto, dirás, el tema de las estafas está en todos lados, sí, pero con países donde los sistemas de seguridad son escasos, se dan muchísimo más. Y seguramente también será parte de por qué nos estamos yendo de la Argentina. Y es tan triste lo que está pasando. A mí me duele tanto. Estar observando, me ha tocado ahí en esa isa, donde aviones enteros llevan a familias a vivir, no a pasear. Es muy fuerte. Vos sabés que vos mismo, cuando comentabas eso, me hizo recordar. Yo hace dos semanas despedí a una gran amiga de mis hijas, 29 años, que se fue. Es muy duro ver cómo se va el fruto de tu esfuerzo. Es triste. Es muy triste, muy triste. Y por supuesto para ellos también, para el emigrante tiene una carga... Seguramente, una carga emocional tremenda, la incertidumbre y ver dónde llegás, bueno, lo mismo que habrán vivido nuestros abuelos hace 100 años. Para charlar sobre todo esto lo tenemos al doctor Marcelo Severio, es psicoterapeuta, investigador, escritor, profesor universitario, conferencista. Marcelo, qué placer tenerte. Gustavo y Raúl te saludan. Buen día. Como estaba prestando mucha atención a lo que estaban comentando recién, y es cierto, muy cierto, estamos sufriendo migraciones por falta de esperanza. Y una cosa es, yo recuerdo, yo viví ese tiempo en el exterior, yo fui migrante en Estados Unidos, en Italia, en España, pero siempre becado por estudio. Y realmente el planteo es muy diferente cuando uno va a buscar horizontes donde poder encontrar una ilusión. Porque lamentablemente el contexto en que vivimos no proporciona ningún grado de esperanza para la juventud y para los adultos jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, la migración se presenta como una opción para buscar otros contextos más esperanzadores, ¿no? Vos sabés que justo, yo me quiero quedar ahí, me quiero quedar un segundito ahí en el tema de la esperanza, porque me ha tocado y seguramente vos también lo verás en tus trabajos diarios. Me encuentro con muchos jóvenes, fíjate vos, y con trabajo, o sea, y con trabajo, no te digo ganando un sueldo maravilloso, porque aquí nadie cobra un sueldo maravilloso, pero ganando relativamente bien para lo que se gana aquí y teniendo estabilidad, de todas maneras deciden emigrar porque justamente lo que no tienen es esperanza en el futuro. Bueno, justamente porque a veces, si bien la economía es una ciencia social, por supuesto, no podemos reducir un cambio de contexto a una cuestión económica. Es claro el ejemplo que vos proporcionas, porque la gente está buscando no solo por una cuestión de ganar poco dinero o no conseguir trabajo. Hay muchas personas que tienen buenos estudios, muy buenos antecedentes, e inclusive tienen hasta un buen trabajo, pero es el contexto en donde, el contexto desesperanzador el que no proporciona. Nosotros acá tenemos, lamentablemente en la Argentina, lo único estable que tenemos es la inestabilidad. Es decir, es un sistema en donde socialmente, sociopolítico y económicamente, tenemos sistematizada la inestabilidad. Con lo cual, con lo cual, la incertidumbre es una moneda corriente en este contexto. Entonces, si bien la vida es incierta, hay ciertas sociedades, como las europeas, por ejemplo, que te proporcionan cierto viso de seguridad. Es decir, cierto viso de certidumbre. Por ejemplo, si vos tenés que comprar una casa y te dan un préstamo por 20, 30 años, quiere decir que el contexto te está ofreciendo cierto grado de estabilidad por esa cantidad de años. Entonces, lo pongo como un ejemplo muy gráfico. Podría darle cientos de ejemplos acerca de cómo serían los contextos que te proporcionan cierto grado de esperanza. Por ejemplo, un contexto en donde haya seguridad, ¿no? A nivel, por ejemplo, un contexto no violento y seguro, te proporciona cierto grado de certeza en el manejo cotidiano. Si vos tenés que estar permanentemente, como recién estaban hablando, preocupándote en que no te pidan una clave porque te pueden hacer un fraude, o que no te copien la tarjeta de crédito, o que no te roben algo... Nosotros tenemos permanentemente desconfianza que algo nos pase en función de esto, ¿no es cierto? Entonces, ese contexto de inseguridad, ese contexto de violencia, también te da un grado de desesperanza. Y entonces, el baremo por el cual uno puede llegar a hacer una migración no es necesario el panorama de lo económico. El panorama de lo económico es uno de los panoramas que son como una motivación para salir de este ambiente argentino, lamentablemente. Doctor Severio, ¿cómo lo arrobas que lo saluda? Lo escuchaba atentamente. Un placer. Yo tengo la sensación de que se ha hecho poco eco de los riesgos emocionales y seguramente psicológicos que pueden acarrear esta decisión de irse, esta decisión de emigrar. Porque, bien dice usted, todo lo que ocurre en nuestro bendito país nos predispone muy posiblemente a ansiedades y angustias que derivan en esta decisión. Pero también, me imagino, y ahí viene la pregunta, algunas falsas expectativas que puedan surgir por lo que represente estar en el exterior, no tener en cuenta algunas otras, pueden generar también en el que emigra, no sé, desencadenar depresión, ansiedad, problemas de adaptación seguramente, donde el estrés de emigrar seguramente se hace presente. Digo, el que emigra no solo lo sufre para emigrar, sino que seguramente tiene una situación compleja cuando llega, ¿no? Haber dejado a la familia, bueno, un montón de situaciones que pueden generar cuestiones psicológicas también profundas, ¿no? Claro. Justamente, en este preciso momento, cuando vos me hacés la pregunta, yo te iba a hablar sobre la contrapartida. Porque emigrar no es sencillo, emigrar no es un proceso emocional sencillo. La emigración, la migración, es uno de los factores que están indicados como la crisis, mudanza, nacimientos, casamientos, muertes, enfermedades, son todos panoramas críticos que nosotros los psicólogos tenemos catalogados como funciones críticas, y uno de los tantos es la migración. Por supuesto que la migración no es sencilla, porque, primero porque estamos cambiando de contexto, y entonces ya vamos, ¿vieron cuando uno tiene esa sensación de familiaridad, no? Uno sale a la puerta de calle y ya sabe medianamente quién vive en la esquina, o sabemos que a una cuadra y media tenemos el almacén del chino, o sabemos que en la avenida pasa tan colectivo. Ese ambiente cotidiano nos da una sensación de familiaridad y de cierto grado de seguridad dentro de la inseguridad que vivimos, porque tenemos parámetros referentes. Todo eso, tan sencillo, ni hablemos de la familia, ni hablemos de los amigos, ni hablemos de todas esas cuestiones que son prototípicas, en los cuales operan como referentes afectivos. Todo eso se pierde cuando se produce la migrancia, absolutamente. Se pierde, por supuesto que después hay un tiempo para poder empezar a ajustar y empezar a crear familiaridades en el ambiente nuevo. Pero mientras tanto es un proceso de duelo muy importante que se vive. ¿Por qué? Porque toda migración implica una situación de muerte. Toda migración implica el dolor que implica el duelo por esa muerte de un contexto. Entonces, son todas sensaciones de micro duelos que forman un duelo mucho mayor. Es decir, la pérdida de la casa, la pérdida del ambiente, la pérdida del barrio, la pérdida... Es muy significativo cómo los migrantes extrañan el dulce de leche y las empanadas y el asado. Y por ahí eran vegetarianos cuando vivían en Argentina. O nunca tomaban mate, o no comían dulce de leche. Sí, ¿cuántos amigos están en Canadá y te dicen, no sabes qué país va, no te roban, no te pasa nada, es maravilloso, gano bien, tengo una casa perfectamente acondicionada con la mejor tecnología del mundo. El problema es que salgo a la calle y no me conoce nadie, no hay un asado, no hay un amigo, no hay una relación interpersonal, no hay nada. Yo les recomiendo que vean un pequeño, que seguramente a lo mejor lo conocen, un pequeño video que es un monólogo de Edad y Viva. Maravilloso, sí, lo de paleando, que palea la nieve, buenísimo. Sí, sí, sí. Exacto, eso es fantástico porque lo que muestra ese video es la atribución de significado. El contexto es el mismo, pero la atribución de significado que nosotros le dimos, le dio a este inmigrante a lo largo del tiempo fue diferente. Volvió, primero criticó a Santa Fe con los mosquitos y la humedad, y después necesitaba recuperar los mosquitos y la humedad de Santa Fe. Es decir, le cambió la mirada. Ahora, más allá de esto, lo que quiero marcarles es que el espíritu del migrante se encuentra entre dos sillas, ¿no? Una silla de lo que dejó y una silla de lo que va a encontrar, ¿no? Y entonces, yo siempre digo que el migrante vive, si ustedes recuerdan a Facundo Cabral, síndrome de Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá, ¿no? Porque está navegando sobre dos aguas. Se siente extranjero cuando vuelve a la Argentina, después de tiempo de vivir en el exterior, y se siente un argentino, se siente un extranjero también cuando vive en el contexto, porque nunca va a ser, por más que tenga la nacionalidad europea o americana o lo que fuere, nunca va a ser un nacional, ¿no? Entonces, está muy claro que emigrar involucra desde ya otro tipo de pérdidas, ¿no? Más allá de que a veces uno lo plantea como que vivir en el exterior es sinónimo de mejorar la calidad de vida. Además, esto está claro. Pero me gustaría también una mirada respecto de quienes quedan. ¿Por qué le digo esto? Yo al principio de la nota le comentaba a Gustavo que una gran amiga de mis hijas de 29 años se fue hace menos de un mes a vivir a Barcelona. Y quien quedó acá, su familia, su padre, su madre y su hermano, también tienen una enorme sensación de pérdida, sumada a la sensación de que le genera... El padre me decía, yo no sé con qué estoy enojado, si con el país, con que yo capaz que le di menos de lo que necesitaba, con ella que se va, pero estoy triste y enojado. Y eso genera seguramente secuelas psicológicas también para la familia del que se va, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Lamentablemente, primero lo que quiero decirte es que vivimos en un contexto expulsivo. ¿Soy claro? Es un contexto expulsivo. Les podría poner muchos ejemplos porque además yo viví esto, ¿no? Yo tengo tres doctorados y tengo un doctorado honoris causa. Tengo dos maestrías, tengo más de 200 artículos científicos publicados y más de 50 libros. Esto que les estoy diciendo, este currículum en cualquier otro país del mundo, hace de que en estos momentos yo esté dirigiendo departamentos de investigación y que sea un consulto de la universidad. Esto no sucede en este país. ¿Tal cual? Esto no sucede en este país. Y yo todos estos títulos los tengo no solamente en la Argentina, sino los tengo en el exterior. Son universidades del exterior y con cargos, con excelencias académicas. Pero sin embargo, este es un país expulsivo. Ustedes me podrían preguntar, ¿por qué se quedó Severio acá? Bueno, yo no voy a contar la historia de mi vida, pero simplemente decirles que es un contexto expulsivo. Porque muchas personas con estas capacidades, otros contextos los toman, los absorben porque ven los potenciales. En cambio aquí expulsan. En esa expulsión, los coterráneos, la familia y los amigos quedan con ese dolor de la no presencia del otro. Entonces muchos padres se ven en ese, transitan en esa doble llave. Por un lado sienten de que el hijo o la hija van a vivir y van a progresar en un contexto más próspero, pero por el otro lado sienten el dolor de no tenerlos cerca. Yo le diría a los que nos están escuchando, a los familiares de los que nos están escuchando, les diría, miren, intenten pensar de que los padres queremos que nuestros hijos sean felices y que puedan realmente disfrutar. Y bueno, nosotros también como papás debemos disfrutar con la alegría de nuestros hijos. Y por ahí a lo mejor los vamos a ver dos veces al año, pero los vamos a ver felices y concretando por ahí objetivos. Por supuesto, siempre viviendo el proceso del duelo que implica el hecho de la violación. Marcelo, hay mucha gente que quiere seguir haciéndote preguntas. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo se contactan con vos? Mira, yo tengo un Instagram profesional que perfectamente es arroba marcelo severio. Ahí hay artículos, hay capítulos de libros, hay videos. Es un Instagram en donde me pueden escribir también ahí y ahí podemos intercambiar, por supuesto. Muy bien. Marcelo, mil gracias. Por supuesto, siempre a disposición de ustedes y les mando un abrazo grande. Gracias, hijo. Un abrazo grande. E intentemos que este contexto nos dé alguna alegría. Ojalá, ojalá. Siempre hay esperanza. Gracias, Marcelo. Marcelo Severio, psicoanalista, investigador, psicoterapeuta, profesor, escritor. Un hombre muy preparado.